Reboi se fundó en 2004 bajo el nombre de Trade a Game, hace aproximadamente 20 años. Originalmente, comenzó como una plataforma para intercambiar videojuegos usados, permitiendo a los usuarios comprarlos e intercambiarlos. Con el tiempo, la empresa expandió su oferta para incluir productos multimedia y hace unos 15 años comenzó a vender productos electrónicos. En nuestra área logística dedicada a los productos multimedia, instalamos los Modula Lift hace un año. Anteriormente, utilizábamos estanterías convencionales en niveles de entreplanta, donde los artículos se almacenaban en ubicaciones individuales y se trasladaban a los pisos superiores mediante ascensores. Debido a la automatización limitada tanto en el almacenamiento como en el picking, decidimos en abril del mismo año adquirir 36 Modula Lift. Iniciamos el proyecto con la garantía de que el primer almacén automático vertical sería entregado y montado para finales de agosto, y entre agosto y mayo del año siguiente, todos los Modula Lift fueron entregados e instalados según un calendario ajustado. Tras cumplir con las normativas de protección contra incendios, seguros y obtener las certificaciones necesarias, los pusimos en funcionamiento a principios de junio, completando el proyecto en poco más de un año. Por ejemplo, si un artículo se compra en nuestra sede de medios, se clasifica y dirige al sistema de almacenamiento adecuado. Prácticamente dividimos los artículos entre los que van a los Modula Lift y los que se almacenan en estanterías convencionales, que aún utilizamos. Los artículos destinados a los Modula Lift se clasifican por altura para optimizar el uso de las bandejas. Utilizamos un sistema de clasificación en la entrada, y desde allí, con carritos tipo Trolley, transportamos los artículos a los Modula Lift, donde un operario escanea los artículos y la posición de almacenamiento preparada en cada bandeja para colocarlos en orden. La apertura en el lado opuesto de los Modula Lift se utiliza para el piquing, y hemos instalado cintas transportadoras en los pasillos de piquing para hacer el proceso aún más automatizado, evitando el transporte manual de los carros. Utilizamos nuestro propio software, que define las listas de piquing, y se comunica en segundo plano con el sistema Modula, indicando al sistema qué bandeja presentar. Las listas de piquing en los dispositivos portátiles indican al operario qué artículo recoger. Generalmente apuntamos a tres o cuatro artículos por bandeja para aumentar la eficiencia y asegurarnos de que la velocidad de rotación corresponda a nuestro ritmo general. Después de recoger los artículos de un Modula Lift, el operario pasa al siguiente. En la práctica, un operario atiende seis módula en un lado del pasillo y otro trabaja en el otro lado de la cinta transportadora, mientras que, en el lado del almacenamiento, un operario vacía un carrito en un Modula Lift, tras lo cual, el siguiente carrito se trae y almacena. Actualmente, almacenamos casi un millón y medio de artículos en los 36 Modula Lift, alcanzando un pico del 40-50% de nuestra producción diaria, lo que significa que todavía tenemos margen de mejora. Los almacenes automáticos verticales tienen una capacidad total de casi tres millones de artículos y estimamos que pueden gestionar alrededor del 80% de nuestros volúmenes diarios. La productividad ha aumentado considerablemente en los últimos años, más aún con la instalación de los Modula Lift. Al organizar los artículos por velocidad de rotación, optimizamos la productividad tanto en las estanterías convencionales como en los Modula Lift. Actualmente recogemos más de 300 artículos por hora en los Modula Lift y entre 200 y 250 artículos en las estanterías convencionales. MichDD la ,